Amigos de redes, qué gusto saludarlos. Hoy quiero hablar sobre un tema muy particular que ha levantado cualquier tipo de ámpula porque es el América, porque es Pumas, porque fue un clásico capitalino que se disputó con un gran fútbol, pero creo yo que el tema marca Liga MX nos sigue quedando a deber. Voy a ser un poco más concreto al respecto. Se termina dando una jugada brava al minuto 93 donde Henry Martín contacta al esférico, después le pega a Iniestra y el balón se va a portería. El árbitro bien porque a primera instancia para él la jugada termina siendo buena y termina siendo el gol del empate para las Águilas del América. Pero, ¿qué sucede? Hay solamente dos tomas. La toma lateral que vimos abierta donde se ve el contacto a distancia y la otra que está un poquito afuera del lado de la portería, pero un poquito de costado, donde se alcanza a ver que el contacto lo da como entre hombro, cachete y que le pega Iniestra y este balón se termina yendo a portería. ¿Qué sucede con estas tomas? El árbitro hace bien porque no tiene una toma clara para cambiar su decisión y para ello está el VAR. ¿Qué sucedió en España? ¿Qué sucede en España? ¿Y cómo se maneja la liga allá en España en relación a las tomas? Pues bueno, es una liga donde encontramos que las tomas son las mismas como tiene que ser y como es en la Liga MX. La situación es la variación. En España es una sola transmisión. En la Liga MX vemos que Fox Sports tiene 15 cámaras, vemos que Televisa tiene 15, 20 según el partido, vemos que Imagen en su momento cuando llegaba a transmitir al Querétaro también, TV Azteca, etc. Cada quien arma su show como puede y por ello terminamos viendo algunas transmisiones muy buenas y algunas no tanto. Hablaba con Arturo Bricio hace poco en relación al asunto de porque no poner una cámara en la portería. No se puede por reglamento, no se puede porque no lo permite FIFA y la International Board. Está bien, pero si se pudieran poner ese tipo de cámaras adentro de la portería que no tiene que ver con el tema de la línea de gol pero que te podría dar una mejor toma. Yo sigo pensando y sigo creyendo que en el partido entre Pumas y América no es posible que tenga solamente dos tomas para deliberar y peor aún que el VAR como tal no haya tenido más herramientas para dictaminar esta circunstancia. ¿Qué pasó en España este fin de semana? Hay una mano deliberada por parte de la Real Sociedad, una mano que tiene que ver con la victoria del Barcelona, una mano que no se vio en primera instancia y que tenía cualquier cantidad de tomas claras para deliberar que fue penal y por ello la justicia deportiva incluso con la combinación de resultados le puede dar el campeonato al equipo del Barcelona. ¿Qué hubiera pasado si como tal no hubiesen tenido esa toma clara? No se marca el penal y no estaríamos hablando incluso de que el Barcelona es líder y que a la postre puede ser campeón. Son formas de ver y de vender un producto. En la Liga Española, en la Liga Premier entienden perfectamente su producto. En México parece que no lo han entendido. El día que la toma, que la transmisión sea la misma, creo que estaremos hablando de una transmisión de calidad con todos los ángulos y que no se prestará al tema de la especulación. Bien por América por insistir, bien por el árbitro por mantenerse con las herramientas que tenía, pero mal por el tema como tal de marca Liga MX. Creo que sigue faltando mucho y se tienen que poner de acuerdo las televisoras para que todos tengan la misma transmisión y sea una transmisión de calidad. Que sumen, no que dividan. Saludos.